Marco Rubén, ex jugador de Rosario Central, formará parte de esta nueva temporada en el equipo de Atlético Pananaense durante un año a préstamo a pedido del jugador. Este jugador vino al equipo brasileño con la meta de jugar la Copa de Libertadores, ya que se enfrentará a Boca Juniors, a Jorge Vizermán y Deportes de Lima, un jugador bastante desequilibrante y que espera cumplir bastantes objetivos en el nuevo equipo de Brasil. Por su parte, Boca Juniors acaba de firmar un nuevo portero para darle pelea a entrada en el arco. El jugador es Marcos Díaz, llegó no acuerdo con el club tras un paso por Huracán, firmó este viernes un contrato de 18 meses, así que es un nuevo jugador de Boca Juniors, peleará el puesto con la entrada para esta Copa de Libertadores y para la Superliga Argentina. Hablemos de Tolima, que igual sumará a su delantero Diego Valdés, más conocido como el Loco Valdés Giraló, procedente de Alianza Petrolera, equipo en el cual jugó 32 partidos, marcó 3 goles y sumó 2.672 minutos. Juega como extremo derecho y será una gran aportación para Deportes de Tolima en esta temporada. Además, sumará la incorporación de Alex Castro, volante ofensivo, jugador colombiano de posición mediocampista, que actualmente jugará en Deportes de Tolima, buscando un lugar en el once ideal. Bien, ya conoces a los nuevos refuerzos de Boca Juniors, Atlético Pananáense y Deportes de Tolima. Ahora aquí, tú, aquí abajo, tú dejame tu opinión de qué te parecen tus refuerzos, si quieres saber algún otro dato de estos jugadores, me lo dejas en los comentarios. Y sin más, yo te dejo con este video, espero que te haya gustado, un buen like, unos 30 likes, suscríbanse para más, síganme en mi canal secundario que los dejaré aquí en abajo en la descripción, síganme que ya subí un segundo video que les estará apareciendo por aquí. Vayan y véanlo y apoyen muchos videos y suscríbanse, así que sin más, un beso, un abrazo, bye bye.